¿Cuál es su lectura luego de que aprobaran esta pieza de correspondencia con dispensa de trámite, diputada? Bueno, en primer lugar, fuimos categóricos y categóricas al momento de emitir nuestra posición en contra de la acción que esta noche ha tenido lugar en esta Asamblea Legislativa. Sin duda se trata de un golpe del órgano legislativo al órgano judicial, incumpliendo todo procedimiento que la ley establece, argumentando criterios o causas que la ley no contempla y por lo tanto se está avalando desde esta Asamblea Legislativa una ilegalidad y posible inconstitucionalidad. Creemos que no es posible que se violenten los procedimientos que también ya están dados por el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para llevar adelante una sesión plenaria, empezando por ese aspecto donde no se ha respetado lo que la ley establece, en este caso el reglamento en el sentido de conocer la agenda, discutir, sino que se va lanzando los temas de manera sorpresiva justamente para evitar que estos sean más ampliamente discutidos. Eso por un lado, además de argumentar dispensas de trámite cuando ya hay jurisprudencia emitida por la Sala de lo Constitucional que dice cuáles son las causas que pueden justificar una dispensa de trámite y que sin duda lo que hoy se conoció como primer punto de discusión en la agenda no las cumple. Estamos violentando, como lo ven, diferentes aspectos normados por la legislación y sobre todo esta Asamblea Legislativa concretizando una intención que sin duda ha tenido desde el año pasado y que lo hicieron a través del intento de golpe que hubo el 9 de febrero de 2020 y hoy vienen sin argumentos, sin fundamentos, más allá de decir que no comparten las resoluciones que la Sala desde sus facultades como ente contralor ejerciendo los roles de pesos y contrapesos entre órganos de Estado ha estado cumpliendo y además haciéndolo de manera exprés. Y ahora vemos que como segundo punto lo que se coloca en la agenda es ya la elección de nuevos magistrados y magistradas. ¿Qué perfiles son? ¿Quiénes son? Cuando los magistrados que hoy a través de ese decreto ilegal, inconstitucional, han sido removidos pasaron por una serie de entrevistas públicas de cara a la población cumpliendo los requisitos que la misma Constitución establece. ¿Y hoy quiénes son los que van a resultar electos? Sin duda es ajustar ese órgano de Estado a la medida de los intereses del órgano ejecutivo del presidente para que no se cumpla el rol contralor que está obligado a ejercer este órgano. Ya se van, ya se van, ya se van. ¿Perdón? Lo dejamos marcar. Claro, claro, se pierde. Y hay también sentencia de resolución que ha planteado. Ya hay independencia de la ley que no me... Ya se han diputado. Diputada, vamos a regalarme una declaración. ...de sustento que se deben remover, en este caso, los magistrados y magistradas. ¿Es lamentable? La verdad que es lamentable.